Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Jugando con Kety, hoy les voy a explicar cómo se juega la dama y el tigre. Este episodio ha sido patrocinado por Fractal Juegos. Hola y bienvenidos nuevamente a Jugando con Kety, hoy les voy a explicar cómo se juega la dama y el tigre. Pero esto es una frase bastante trucosa, porque la dama y el tigre no es un solo juego, son seis juegos en uno. Como pueden ver tenemos puertas, que es un juego de deducción, favores, que es un juego de subastas, recompensas, que es un juego solitario, laberinto, que es un juego tipo puzzle, trampas, que es un juego de plafing y vuelvan, que es un juego cooperativo. Para poder jugar estos juegos, estos son los componentes que hay en común. Como pueden ver tenemos cuatro cartas de puertas, que son estas, que tienen una puerta por su reverso y que representan a un tigre azul, un tigre rojo, una dama azul y una dama roja. También tenemos doce cartas de pistas, que son estas cartas que están acá y que básicamente representan tres cartas de tigre azul, tres cartas de tigre rojo, tres cartas de dama roja y tres cartas de dama azul, que tienen este reverso que ustedes ven acá. Y además tenemos dos cartas de comodín allá, uno será el comodín de color y el otro es el comodín de rol, básicamente dama o tigre. Entonces para cada uno de los seis juegos que yo les acabo de mencionar rápidamente, vamos a utilizar todas las cartas y alguna de estas gemas que pueden ver aquí. Como pueden ver el juego viene con un resumen para cada uno de los juegos en una tarjeta muy grande y que será muy útil para los jugadores. Además, evidentemente tendremos un reglamento que contiene las reglas de cada uno de los seis juegos, bastante bien ilustrada. Y si es que lo desean, pueden también descargar las reglas a la JCK porque me di el trabajo de resumir cada uno de estos juegos. En realidad no resumirlo mucho porque son bastante cortos, pero es reescribirlos a mi manera. Entonces comencemos hablando del primer juego que es Puertas, que es un juego de deducción para dos jugadores. Cuando nosotros decidamos jugar una partida de Puertas, debes tener en cuenta que un jugador va a representar al recolector y el otro jugador al adivinador. Aquí básicamente cada jugador va a tener una identidad porque al principio de cada uno de los enfrentamientos va a recibir una de estas cartas. Entonces, por ejemplo, si yo recibiese esta carta, yo sería el tigre azul. Y lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de deducir cuál es la identidad de nuestro oponente. El objetivo entonces del recolector va a ser confundir al adivinador porque en realidad él no adivina nada. Su objetivo es tratar de obtener frente a él cuatro cartas que sean con respecto a su rol. Por ejemplo, si yo fuese el tigre azul, me bastaría con tener cuatro cartas que cumplecen ya con ser tigre o con ser azul o en el caso del comodín con ambas condiciones. En cambio, si tú eres el adivinador, tu objetivo es tratar de identificar cuál es la identidad de tu oponente. Entonces podrías acusarlo diciendo, por ejemplo, tú eres tigre o eres azul o eres dama o eres rojo o eres un tigre azul o un tigre rojo, etc. Tú puedes tratar de adivinar una de las características que ya sea el color o el rol del otro jugador o bien tratar de adivinar ambas y dependiendo de eso vas a recibir puntaje. Por ejemplo, si tú logras descubrir solamente el color o el rol ganarías una gema. Si logras descubrir ambas cosas, ganarías cinco gemas. Si logras completar un set, esto significa que el recolector va a ir juntando cartas frente a él y si justo él ya tiene cuatro cartas que correspondan a tu identidad y las declaras, entonces ganarías dos gemas. Y en caso de que se agote el mazo porque nadie logró adivinar nada, entonces ganarías tres gemas. La verdad es que eso yo no lo he visto. Uno se urge por tratar de adivinar cuando es el adivinador antes de que ello ocurra. Y en cambio el recolector va a ganar puntos como ya dije, si es que logra completar un set de sus cartas seis puntos y si logra que el adivinador adivine incorrectamente, es decir, si se equivocan en su conjetura, es que tú ganas cuatro puntos. En realidad tu misión como recolector es tratar de lograr esto, eso es lo más fácil que puedes hacer. Y la partida termina cuando alguien logra diez puntos de victoria, que es tras varios enfrentamientos. No crean que esto es una cosa fácil. Entonces, ¿cómo funciona esto? Como ya dije, al principio de cada uno de los enfrentamientos vamos a barajar las catorce cartas de pista, incluyendo los comodines y las cuatro cartas de puerta. Entonces, supongamos que este es el recolector y esta es la carta de identidad que él ha recibido y este es el adivinador y esta es la carta que ha recibido. Evidentemente estaría oculta, pero yo aquí la he abierto para que ustedes tengan un poquito una idea de cómo es que se juega este juego. Entonces, el recolector, que yo no les voy a mostrar cuál es su identidad, pero la voy a ver en secreto, va a tener que jugar. Pero se me olvidó un paso de la preparación y es que vamos a abrir cuatro cartas acá. Entonces, cuando sea el turno del recolector y tal como dice nuestra carta de resumen, el recolector va a tener que obtener una carta y la carta no tiene que coincidir con su identidad ni nada y la coloca frente a él. Y opcionalmente podría decir, ¿sabes qué? Voy a puntuar un grupo porque tengo un grupo de cuatro. Entonces, como él tiene una identidad secreta, pero evidentemente o es dama o tigre, digamos que se lleva esa carta de comodín a su área de juego y luego de inmediato revela una carta. Cuando sea el turno del adivinador, él en lugar de recolectar cartas lo que va a hacer es sacar una carta al juego. La verdad es que el recolector en este caso no le ha dado ninguna información al adivinador. Entonces, el adivinador básicamente tendría que decir, a ver, yo soy dama azul, a mí me sirven las cartas de dama y las cartas azules. Entonces, ese tigre rojo no me sirve de nada porque si lo pone acá no me va a servir de nada y digamos que quiere votar esa carta. Pero tal vez quiere engañar al adivinador y digamos que vota esa. Bueno, decían, digamos entonces que vota la carta de tigre y esa carta sale del juego y se abre una nueva carta. Ahora, yo que soy el recolector y que no les he dicho que soy, digamos que decido llevarme esta carta de dama azul. Y abro acá. Uy, qué complicado. El adivinador, o sea, el recolector se ha llevado una dama azul y yo soy la dama azul. Entonces, evidentemente, él tal vez podría ser azul o podría ser dama, pero no puede ser una dama azul. Y, pucha, ¿qué hacemos? Digamos que él, bueno, saquemos una carta de estas porque evidentemente ahí hay tres iguales, entonces tal vez es más difícil que me haga un set de cuatro. Entonces, abrimos una nueva carta y luego le toca al recolector. Entonces, digamos que yo saco esta carta acá. Podría ser que él fuese azul, ¿cierto? Porque ha sacado dos cartas azules, entonces, bueno, ya veamos. Entonces, si él es azul, mejor saquemos para poner una carta de tigre que además a mí no me sirve de nada porque soy dama azul. Y luego le toca al recolector que, por ejemplo, podría tomar esta carta de acá. Y en ese caso, él ha logrado un set. Entonces, al final de su turno, él dice, ¿saben qué? Yo he completado una serie de cartas como dice ahí porque yo soy el tigre azul y esta carta tiene un tigre, esta carta es azul y esas tienen tigres azules y por lo tanto he completado el set y con eso el recolector se ganaría cuatro puntos. Entonces, lo más evidente es que antes de que el adivinador lograse tomar esa carta, si ya tiene tres cartas, es en ese momento en el cual el adivinador comúnmente trata de adivinar. Porque sabe que si el recolector toma una cuarta carta es muy probable que gane a menos que te haya estado engañando todo el tiempo y alguna de las cartas que tomó no le sirvieran de nada y te estaba engañando para que tú no adivinaras. Entonces, por ejemplo, yo siendo el adivinador, si acá tomé estas cartas, yo diría, a ver, esta no me da información y esas dos son azules, entonces tal vez él es azul. Pero como yo tengo la dama azul, entonces él no puede ser la dama azul y digamos entonces que o él es la dama, que no tendría sentido porque tomó un tigre y una dama, entonces digamos que es tigre y que es azul. Y el adivinador podría decir, tú eres el tigre azul. Entonces, si él dice, eres el tigre azul y el recolector es el tigre azul, entonces evidentemente como he descubierto tanto el rol como el color, el adivinador ganaría cinco gemas. Pero eso sería bastante absurdo en realidad, uno no juega así porque trata de ocultar un poco la identidad, probablemente me habría llevado algo así o tratar de llevarme cosas rojas para que él se equivoque. Porque es más probable que él acuse antes de que yo llegue a colocar cuatro cartas frente a mí. Ahora, podría ocurrir otra situación en que por ejemplo yo empecé a acumular cartas acá y curiosamente acumulé esto, llegué a las cuatro cartas, digamos que llegué a las cuatro cartas. Entonces él podría decir, ¿sabes qué? Yo reclamo tu set. O sea, boto una carta, cualquier carta y luego como al final de mi turno puedo hacer algo, reclamo tu set. Y como ese set coincide con este, porque es dama, dama, dama y azul, entonces en ese caso, como señala la cartita o lado del adivinador en realidad, el adivinador completaría un set por dos puntos. Como ven, para el adivinador lo mejor es tratar de adivinar las dos características del recolector. Mientras que para el recolector lo mejor es tratar de completar un set de cartas, aunque engañar al oponente le es bastante fructífero también. Es más difícil ser adivinador, bueno en realidad no sé cuál es más difícil, los dos son cosas interesantes. Entonces una vez que ya alguien ha hecho algo, cabe destacar que para tú tener correcta la conjetura, toda tu conjetura tiene que ser correcta. O sea, por ejemplo, si yo dije que tú eras un tigre rojo y yo soy un tigre azul, entonces me he equivocado y de inmediato los puntos son para el recolector y no para el adivinador. Bueno, básicamente en eso consiste el juego, se juegan varios enfrentamientos en el cual se vuelven a barajar todas las cartas y todas las cartas de puerta y una vez que un jugador logre obtener su décima gema va a ser el ganador de la partida de puertas. Entonces veamos ahora de qué trata Favores, que es un juego de subastas de dos a cuatro jugadores. En Favores los jugadores están intentando obtener el corazón de la duquesa, obteniendo la mayor cantidad de puntos de victoria. Bueno, no es una historia muy muy profunda, pero básicamente lo que deben saber es que se trata de un juego de subastas. En este juego lo que nosotros haremos será barajar las catorce cartas de pista, esto es incluyendo las cartas de comodín. Además, cada jugador va a recibir una carta de puerta que evidentemente va a ser su identidad y va a mantener oculta y va a recibir una carta de resumen en la cual se resume lo que tú haces en el turno y lo que vas a ganar con puntos de victoria al final de cada uno de los tres días que dura el juego. Entonces, cada jugador, como ya dije, va a recibir una puerta, si sobran puertas evidentemente quedan fuera de la partida y cada jugador va a recibir cinco gemas al principio de cada día. Cada día se comienza con cinco gemas independiente de cómo terminó el día anterior, las gemas que sobren, como ven, las saque del juego. Entonces, al principio del día uno lo que haremos será abrir una carta acá, que será la carta que va a iniciar el lote que se va a subastar. Si estuviésemos al principio del día dos, abriríamos dos cartas y al principio del día tres abriríamos tres cartas. Entonces, como es el día uno, simplemente abrimos una carta y luego va a corresponder el turno al jugador inicial y evidentemente lo que tú tendrás que hacer es simplemente decidir si añades una carta al lote o bien pides una subasta. Entonces, vamos a abrir las identidades solamente para que sea un poquito más lógico y lo que tú estás tratando de lograr aquí es llevarte la mayor cantidad de cartas que coincidan con tu identidad. Porque cuando termine el día, tú vas a ganar o perder puntos de victoria de acuerdo a esas cartas. En específico, sí, coincide exactamente. Es decir, por ejemplo, si yo soy la dama roja y me llevo cartas de dama roja, cada carta de dama roja me va a dar tres puntos de victoria. Mientras que si tengo un solo tributo, por ejemplo, ese es un tigre rojo, coincide en el rojo, esa carta me va a dar un punto. Pero si yo me llevase una carta que no coincidiese en nada, entonces perdería dos puntos de victoria. Por ejemplo, si el tigre azul, no, mentira, la dama azul se llevase ese tigre rojo, esas son cartas que le quitan punto de victoria a ella. Y además, el jugador que logre tener más gemas al final del día va a ganar tres puntos de victoria. Cabe destacar que los comodines nos van a permitir cambiar el atributo de alguna de las cartas, como ya les voy a explicar. Entonces, básicamente, si es el turno de este jugador, hay un tigre rojo y dice, sí, me gusta, me gusta, pero intentemos que aumente la cantidad de cartas. Y decide abrir una carta. Otro tigre rojo. Wow, a este tigre le sirven mucho, mucho esas dos cartas. Tal vez, él decide comenzar a pujar de inmediato, porque evidentemente eso puede ser... En realidad, hay al menos un jugador al cual esas dos cartas no le sirven para nada. Pero, tal vez, si estuviese un poquito más sucia, le serviría a otro jugador, pero ya, digamos que comienzo una puja. Entonces, básicamente, o agregas una carta o comienzas una puja. Cuando tú decidas comenzar una puja, lo que ocurrirá es que el jugador sentado a tu izquierda deberá comenzar la puja apostando cualquier cantidad de gemas que él quiera. Por ejemplo, podría apostar una. Y este jugador de acá podría decir subir o pasar. Digamos, ¿qué pasa? Este jugador de acá podría decir subir o pasar. Entonces, digamos que apuesta dos. Y este jugador de acá podría decidir si sube o pasa. Que es el jugador que, recordemos, inició la puja. Y digamos que decide apostar tres. Entonces, todos los jugadores que no hayan ganado la puja vuelven a recuperar sus gemas. El jugador que ganó la puja toma las cartas y las coloca boca abajo en su área de juego. Y deberá, evidentemente, pagar esas gemas. Ahora, digamos que como ganó el jugador que inició la puja. Lo que ocurrirá es que va a tener que repartir estas gemas de manera equitativa entre los otros jugadores. Como en esta ocasión, él pujó tres gemas y había tres jugadores. Las repartió de manera igual. Pero supongamos que hubiese pujado cuatro. Esta saldría del día. Ya no se ocuparía más en el día. Cualquier excedente se saca. Ahora, si hubiese pujado con solo dos gemas. Entonces, como no las puede repartir entre los otros jugadores. Esas dos gemas también saldrían del juego. Pero, supongamos que en lugar de él. Ha ganado la puja este jugador de acá. Es decir, este ya tenía sus cinco cartas. Aquí están estas. Y este jugador decide que sí se quiere llevar los tigres. Porque, evidentemente, son rojos y le sirven. Igual le da puntos. Entonces, él se llevaría estos tigres rojos. Y como había pujado dos. Y el que inició la subasta no ganó. Entonces, el jugador que inició la subasta se llevaría esas piedrecitas. Entonces, tú puedes iniciar una subasta porque te interesa lo que está ahí. O puedes iniciar una subasta tratando de pensar que a alguien le va a gustar mucho. Y que todas esas suculentas gemas van a quedar en tu poder. Ahora, puede ocurrir también que alguien haya iniciado una puja. Diga, ¿sabes qué? Yo no voy a robar. Parto una puja. Y nadie apuesta por esas cartas. Entonces, en ese caso, las cartas que estaban ahí en el lote simplemente salen de ese día. Entonces, dos cosas que tienes que tener en cuenta. Es que para iniciar un nuevo lote después de una puja. La cantidad de cartas que va a haber inicialmente en el lote va a depender nuevamente del día que estemos jugando. Si es el primer día comenzamos con una carta. Si es el segundo día con dos cartas. Y si es el tercer día con tres cartas. Y además tienes que tener en cuenta que el siguiente jugador que va a jugar va a ser el jugador que está a la izquierda del jugador que solicitó la subasta. Entonces, vamos a continuar haciendo esto hasta que en algún momento se agoten todas las cartas del mazo. Cuando ello ocurra, entonces, evidentemente, obligatoriamente debe haber una puja porque ya no existe la posibilidad de agregar cartas al lote. Y en esta ocasión va a comenzar pujando el jugador al cual le correspondía el turno. Entonces, ese jugador comienza y todos pujan nuevamente. Si nadie hace una apuesta, entonces las cartas se van. En caso de que alguien gane la apuesta, entonces esas gemas en este caso se sacan del juego. O en realidad se sacan del día porque nadie tiene derecho a obtener esas gemas. Ni siquiera los otros jugadores. Y además no tiene inicio de la puja porque no fue por voluntad propia. Entonces, una vez que ya se han asignado estas cartas finales, lo que hará cada jugador será verificar qué cartas ha obtenido durante todas estas pujas. Entonces, supongamos que yo era la dama roja y estas son las cartas que he obtenido. Tal como indica mi carta de resumen y como ya les señalé, las cartas que coincidan exactamente me dan 3 puntos. Entonces, esta carta me da 3 puntos de victoria. Luego, las cartas que coincidan con un solo atributo me van a dar un punto que en este caso sería rojo, rojo y dama. Entonces, tengo 3 más 3 puntos, son 6 puntos de victoria. La carta de tigre, como no es ni mi rol ni mi color, entonces me quitaría 2 puntos. Ahora ya he bajado a 4 puntos de victoria. Y luego verifico qué jugador tiene mayor cantidad de gemas. Entonces, el jugador con mayoría se llevaría 3 puntos de victoria. El juego no menciona qué pasa en casos de empates, así que yo asumo que te llevas también los 3 puntos de victoria en caso de empate. ¿Y qué pasa con los comodines? Los comodines no es que automáticamente tú tengas una carta de tu atributo. Lo que significa es que puedes transformar otra carta. Por ejemplo, este es un tigre azul. Yo podría decir, no, ¿sabes qué? Ese tigre es rojo y por lo tanto tengo una carta más de color rojo. O, ese tigre no es tigre, es dama y por lo tanto tengo una dama más. Si yo tuviese estas dos cartas, entonces las podría transformar este tigre en una dama de color rojo. He aplicado todos los trucos habidos en el libro. Entonces, una vez que hemos verificado cuántos puntos recibe cada uno de los jugadores que hay en la partida, vamos a bajar nuevamente todas las cartas de pista. Vamos a entregar nuevamente una carta de identidad a cada jugador. Y cada jugador va a tener 5 gemas. No importa con cuántas terminó el día anterior. Y luego, si es el día 2, abrimos dos cartas y jugamos nuevamente. La partida va a finalizar una vez que se ha acabado el tercer día del juego. Y entonces, evidentemente, el jugador que haya logrado obtener más puntos de victoria va a ser el ganador de favores. Entonces, hablemos ahora de recompensas. Que es un juego solitario, evidentemente, para un jugador. En el cual lo que nosotros tendremos serán gemas que van a representar a basura, que son las gemas blancas y negras. Y gemas que van a representar a tesoros, que son las gemas azules y rojas. Nuestro objetivo es, antes de que se acaben 3 rondas, haber recolectado todas las gemas azules y rojas. Y así ganaremos la partida. Entonces, cada una de estas partidas va a tener 3 grandes rondas. Para lo cual, vamos a colocar 3 gemas amarillas aquí arriba. Y vamos a sacar las 2 que sobran del juego, pues no las utilizaremos. Y luego vamos a barajar todas las gemas azules, rojas, negras y blancas. Y lo que haremos será ir colocando 5 gemas al azar en cada una de las cartas que están aquí. Y entonces yo tomo, ahí tengo 4, 5. Como pueden ver, cada carta puede tener basura, o puede tener tesoros, o puede tener ambas cosas. Y luego lo que haremos será barajar las 14 cartas de pista, incluyendo las cartas de comodín. Entonces, en tu turno, ¿tú qué tienes que hacer? Lo que harás será revelar la carta superior del mazo. En este caso se trata de un tigre azul. Con esa carta tú vas a tener 3 opciones. O bien, puedes mover gemas, que básicamente significa mover horizontalmente gemas de una carta a otra. O puedes eliminar basura en una carta que coincida exactamente con el rol. En este caso, la carta de tigre azul. O bien, puedes sacar tesoros de la carta de tigre azul. Pero esto tiene ciertas normas. Partemos diciendo, digamos que yo con esta carta decido mover gemas. Como en este caso, se trata de una carta de tigre azul, significa que debo mover una gema entre las dos cartas de tigre. Y puede ser cualquier gema. Supongamos, por ejemplo, que yo decido tal vez mover esta gema blanca hacia esta carta de tigre azul. Básicamente, yo cojo cualquier gema que esté en uno de estos dos tigres y la muevo al otro tigre. Porque el rol de esta carta es un tigre. Así es como funciona el movimiento. Y entonces, revelemos otra nueva carta. Y como es un tigre rojo, digamos que yo voy a sacar basura. Cuando yo saque basura, lo que debo hacer es verificar qué gemas blancas y negras hay en la carta que coincide exactamente con el rol de la carta sacada. Por ejemplo, en este caso, yo podría eliminar dos pares de basura. Porque tengo uno negro y uno blanco y uno negro y uno blanco. Las basuras se eliminan por pares. Entonces, yo saco estas dos gemas y luego saco estas dos gemas. Ahora, si yo aquí hubiese tenido esta situación, entonces solamente habría podido eliminar un par porque esa blanca queda sola y no la puedo eliminar. Por eso fue que yo recién moví esta gema hacia acá, sabiendo que ahí iba a formar dos pares y acá iba a quedar un par. Entonces, yo elimino estas cuatro basuras con una sola acción, lo cual es bastante maravilloso. Eso me va a permitir después poder sacar algún tesoro. Ahora, si aquí hubiese habido tres, cuatro o cinco pares, uy, qué afortunada soy, con una sola acción podría haber eliminado toda la basura que estaba ahí. Entonces, ahora digamos que revelo la siguiente carta. Y bueno, en este caso es un tigre azul. Como es un tigre azul, yo podría mover una gema entre los tigres o bien eliminar basura, que sería este par, o bien sacar tesoros. Pero para tú poder sacar tesoros de una carta, esa carta no debe tener ninguna basura. Entonces, digamos que en este caso, decido eliminar estas dos basuras de acá. Revelo la siguiente carta y me ha salido una dama azul. Nuevamente tenemos la situación de ahí arriba y digamos que decido pasar esta gema hacia acá para así poder tratar de eliminar esa basura en algún otro momento. Recordemos que tenemos que tener un poco de ojo porque ya creo que hemos sacado dos tigres azules, uno rojo y hemos sacado una dama azul. Y así podemos también saber cuántas acciones me quedan en ese lugar. Luego revelamos otra carta, que es una dama azul. Qué afortunada que soy, puedo eliminar todas estas basuras. Y luego revelo otra carta, que es una dama roja. Y voy a poder sacar tesoros. Cuando yo saque tesoros, puedo sacar una ficha de tesoro de una carta que coincida con el rol exacto y el color exacto de la carta. Entonces, en este caso, logro recuperar mi primer tesoro. Y luego revelo la siguiente carta, que es una dama azul. Recupero ese tesoro. Revelo la siguiente carta, que es un tigre rojo. Revelo la siguiente carta, que es un tigre rojo. Revelo la siguiente, que es un tigre azul. Revelo la siguiente, que es una dama roja. Y revelo la siguiente, que es una dama roja. Entonces, esto parece bastante sencillo, ¿cierto? Bueno, en realidad no lo es. yo tuve bastante suerte y esto es además porque yo para mi demostración saqué estas dos cartas lo hice a propósito, ¿por qué? porque cuando tú saques un comodín en realidad el comodín no te ayuda, el comodín es algo malo en este juego por ejemplo si yo saco este comodín de color básicamente debo decir un color y debo tomar una basura de cada color y por ejemplo si yo digo rojo entonces debo poner una basura en cada una de las dos cartas rojas si yo digo azul entonces debo colocar una basura en cada una de las dos cartas azules yo decido en cuál coloco la basura blanca y en cuál coloco la basura azul cuando saque el comodín de rol entonces voy a hacer lo mismo pero esta vez con roles por ejemplo yo podría decir dama y colocar una basura en cada una de las damas o podría decir tigre y colocar una basura en cada uno de los tigres además de que fui bastante afortunada en el orden en que me salieron las acciones y por lo tanto me fue fácil limpiar la basura y sacar luego los tesoros ahora esa es la manera en la que se juega lo otro que hay que tener en cuenta es que una vez que se agote el mazo yo lo que debo hacer es colocar debajo de una de estas piedrecitas una de las cartas o sea la última carta que se reveló y con eso vamos a comenzar el segundo día barajaremos todas estas cartas y vamos a comenzar como quedó aquí la partida y luego vamos a jugar y jugar y jugar hasta que se nos agote por tercera vez este mazo en cuyo caso si hemos logrado sacar todos los tesoros habremos ganado o si se ha agotado el mazo y no hemos logrado sacar todos los tesoros entonces vamos a perder existe una especie de puntuación básicamente para yo medir que también lo hice si saqué todos los tesoros voy a recibir un punto por cada basura que haya sacado es decir por ejemplo si yo terminé sacando los 10 tesoros pero me quedó basura en las cartas voy a recibir menos puntos existen variantes para hacer este juego más difícil básicamente para hacer el juego más difícil lo que puedo hacer es a la preparación sacar ya sea una o dos cartas de estas y dejarlas a la vista entonces bueno como dices no una o dos cartas de estas dejarlas a la vista y básicamente son cartas que yo sé que voy a tener una menos de ese rol y de ese color esas son la variante 1 con una carta afuera la variante 2 con dos cartas afuera también existe una variante 3 en la cual yo podría sacar tres cartas pero dejarlas ocultas entonces cuando yo voy sacando cartas no voy a saber cuáles son los roles que están afuera y por lo tanto me va a ser más difícil evidentemente cuando yo comience el día 2 y el día 3 ya voy a tener la información de cuáles son las cartas que hay fuera pero esto ya me va a haber hecho el juego un poco más complicado como en cada uno de estos juegos existe claramente un resumen que indica todo lo que se puede hacer ya sea mover una gema entre dos damas o entre dos tigres o eliminar todos los pares de basuras que yo haya en una carta o eliminar una o sacar o recolectar un tesoro esas son las acciones describe un poquito más y además nos dice qué pasa cuando sale un comodín entonces básicamente en eso consiste este juego solitario llamado recompensas entonces hablemos de laberinto que es un juego tipo puzzle para dos jugadores en laberinto lo que nosotros haremos será competir en este puzzle que ustedes ven aquí tratando de hacer que los cinco cachorros de nuestro color lleguen hasta la carta de tigre de nuestro color básicamente un jugador va a ser rojo y el otro jugador va a ser azul entonces cómo funciona esto en la preparación lo que haremos será armar el laberinto para lo cual vamos a colocar las cuatro cartas de puertas en las esquinas tal como se ven aquí el tigre azul arriba, el tigre rojo abajo, la dama roja arriba y la dama azul abajo básicamente las dos cartas de puertas al mismo color deben quedar en diagonal además lo que haremos será colocar el resto de las cartas de pista acá formando nuestro laberinto salvo que vamos a dejar fuera las cartas de comodín sobre el comodín de rol vamos a colocar una gema blanca sobre la dama y sobre el comodín de color vamos a colocar una gema amarilla en el área azul además vamos a colocar cinco gemas de color azul sobre la dama azul y cinco gemas de color rojo sobre la dama roja pues esos van a representar a nuestros cachorros de tigre entonces cómo es que funciona este juego entonces en uno de tus turnos vas a tener que realizar tres cosas que están claramente indicadas aquí en tu carta de resumen cada jugador recibe una de estas cartas el primer paso es mover uno de tus cachorros a cualquier carta adyacente es importante señalar que aquí dice un cachorro pero en realidad es uno de tus cachorros entonces yo podría por ejemplo mover este cachorro hacia acá porque está adyacente a esta carta de acá cabe destacar que la carta debe estar adyacente de manera ortogonal nunca diagonal el segundo paso es intercambiar dos cartas de pista para lo cual vamos a mirar las cartas de comodín que hay acá entonces como las gemas están sobre la dama o sobre el azul lo que yo puedo hacer es intercambiar ya sea dos cartas de damas o dos cartas azules pero estas cartas deben estar ya sea en la misma fila o columna no puedo llegar a intercambiar dos cartas cualquiera entonces por ejemplo digamos que yo decido intercambiar dos cartas azules y tomo este tigre de acá y me lo muevo hacia acá intercambiando dos cartas azules en este caso coincidió que eran dos cartas de tigre azul pero básicamente yo en la misma columna intercambio esos dos tigres y con eso estoy haciendo que mi cachorrito esté más cerca de la meta que es llegar a su papi tigre entonces una vez que he intercambiado esas dos cartas como utilicé esta carta de intercambio de acá la gema se mueve hacia el otro lado eso es básicamente lo que hago cabe destacar que no importa que cachorros estén sobre la carta yo puedo intercambiar cualquier carta originaria que tenga al menos un cachorro en ellas es decir una de las dos cartas que estoy intercambiando tiene que tener al menos un cachorro sin importar de quién sea ahora este caso aquí es un caso especial porque como intercambié dos cartas que tenían el mismo color y el mismo rol entonces en ese caso yo debo mover las dos gemas hacia el otro rol y hacia el otro color respectivamente si solamente compartían una característica entonces movía solamente la gema correspondiente ahora esto también puede ocurrir en el caso de que no me sea posible intercambiar dos cartas porque por ejemplo digamos que está en rojo y está en dama como en este momento la única carta que tiene un cachorro sobre ella es un tigre azul no me es posible escoger una carta con alguna de estas características y por lo tanto no puedo intercambiar dos cartas entonces yo en ese caso también movería las dos gemas hacia el lado contrario entonces supongamos un par de turnos más digamos que yo soy el jugador rojo y decido colocar esta cachorra allá luego debo decidir intercambiar dos cartas y evidentemente tal vez me convendría intercambiar en este caso no tengo tigre y tengo azul bueno intercambiamos tigre y azul podría ser un poco pesadita y devolverme así intercambiando esas dos y haciendo que los roles cambien por completo entonces le toca a este otro jugador que va a insistir pero digamos que trata de mover entonces a este tigre para acá y luego él decide mover dos cartas que puede ser ya sea roja o dama y digamos que lo que hago es mover esta carta para acá y esta dama para allá y luego como moví cartas rojas paso esto para acá y eso continúa y continúa y continúa hasta que uno de los jugadores sea capaz de hacer que sus cinco cachorros de tigre llegue hacia su papá o mamá tigre y evidentemente en ese caso ese jugador será el ganador de la partida como ya dije todo esto está claramente resumido que tú mueves el cachorro intercambias dos cartas de vista y mueves la gema de intercambio si no puedes intercambiar dos cartas o las cartas intercambiadas son idénticas entonces mueves ambas gemas a la otra posición y ganas si consigues que los cinco cachorros de tu color estén sobre tu tigre entonces como pueden ver así de sencillo es el juego de laberinto bueno aquí también está resumido como es que se intercambian las cartas dice que deben coincidir en color o rol actual de la carta intercambio que elijas es decir yo elegí esta tiene que ser azul si elegí esta debe ser dama y que debe estar en la misma fila columna y que deben tener al menos una de ellas un cachorro encima sin importar la cantidad de cachorros que tenga entonces hablemos de trampas que es un juego de bluffing para dos a seis jugadores trampas es un juego de bluffing en el cual vamos a tratar de hacer creer a los otros jugadores que hemos formado una pila con cartas de ciertas características y hacerlos caer en trampas como dice su nombre para la preparación de este juego lo que haremos será formar una tesorería con 25 gemas en total luego vamos a barajar todas las cartas de pistas incluyendo los comodines y todas las cartas de puerta una vez que hemos hecho eso vamos a tener que remover del juego una determinada cantidad de cartas de pista porque lo que haremos será repartir este mazo equitativamente entre todos los jugadores en otras palabras vamos a remover dos de estas cartas cuando estemos en partidas de dos, tres, cuatro o seis jugadores y cuando sean solo cinco jugadores entonces vamos a remover cuatro de estas cartas entonces supongamos que somos cuatro vamos a remover dos de estas cartas y luego vamos a repartir estas cartas equitativamente entre todos los jugadores entonces una vez que cada jugador ha recibido la misma cantidad de cartas que en este caso son solo tres cartas con cuatro jugadores recordemos que son catorce cartas de pista en total cada jugador va a recibir también una gema y vamos a colocar tres gemas en el pozo y una vez hecho eso vamos a revelar una carta de puerta que va a ser nuestra meta básicamente lo que nosotros hacemos es tratar de apostar a cuantas cartas de dama o de rojo va a haber aquí en las distintas construcciones que van a ir haciendo los jugadores ¿por qué? porque en tu turno tú tienes dos alternativas voy a revelar un poquito estas cartas para que las puedan ver pero evidentemente cada jugador va a tener las cartas ocultas en su mano y lo que tú harás en tu turno será en primer lugar construir que significa que vas a colocar una carta que tengas en tu mano en tu pila de manera oculta y luego vas a decidir si pujas o no entonces básicamente cada estación va a tener tres fases la primera fase es la fase en la cual los jugadores van jugando y básicamente van decidiendo si construyen o pujan entonces como ahí hay una dama roja digamos que yo coloco este tigre aquí lo coloco ahí de manera oculta yo sé que ahí me coincide una característica con la carta de mezcla luego le toca a este jugador que digamos que quiere tal vez colocar una trampa y decide en realidad él no puede colocar trampas porque todas sus cartas coinciden pero digamos que tira esa dama roja y luego este jugador efectivamente quiere colocar una trampa y tira un no no va a colocar la trampa todavía coloca esa dama roja ahí que coinciden dos características y este jugador de acá decide tal vez tirar esta carta de tigre y luego este jugador de acá decide digamos que tirar esta de acá este jugador de acá tira esta de acá y este jugador de acá tira esta de acá y para su mala suerte este jugador de acá en realidad la mala suerte de él ese jugador de allá decide pujar cuando tú decidas pujar entonces ya nadie más puede construir básicamente los jugadores han decidido si construyen añadiendo una carta a su pila o pujan y cuando tú construyes una cosa que tienes que tener en cuenta es que no puedes volver a mirar las cartas que colocaste ahí boca abajo entonces este jugador de acá ha decidido pujar pujar significa básicamente decir una cantidad que puede ir entre el 1 y el 13 que son la cantidad de cartas que podrían coincidir en atributo con nuestra carta de meta las pujas son como ya dije por un número tú no entregas nada a pujar ni tienes que tener nada a pujar es básicamente una apuesta a la cantidad de cartas que coinciden o atributos que coinciden con la carta de acá entonces lo que hay que tener en cuenta que pueden haber cartas que coinciden en dos atributos lo cual te serviría bastante hay cartas que coinciden en un atributo lo que te serviría bastante pero las cartas que no coincidan en ningún atributo son trampas básicamente si tú revelas una de esas cartas vas a perder entonces me estoy adelantando un poco así que volvamos a la fase 2 una vez que un jugador decide pujar entonces lo que ocurre es que ese jugador va a tener que decir cualquier número entre el 1 y el 13 y como ya dije su objetivo es tratar de pujar por la cantidad de atributos que hay entonces digamos que él tiene una carta roja y tiene esa carta de ahí entonces trata de adivinar más o menos cómo va la cosa y él dice ya 1 se va bajito este de acá dice 2 este de acá dice 3 este dice 4 este dice 5 este decide pasar este dice 6 y digamos que el resto pasa entonces ganó él cuando él gane entonces como él ha dicho 6 lo que debe hacer es tratar de conseguir 6 atributos coincidentes entonces lo que hará ese jugador es que pasará a la fase 3 de cada estación que básicamente significa que él va a comenzar la fase de revelar cartas y él dirá por ejemplo ya a ver yo revelo esta llevo un atributo y dije 6 bueno yo sé que esta también es verdadera así que lo revelo llevo 3 atributos porque aquí tengo el color y el rojo llevo 3 entonces ahora voy a ir por este pero este no si se pujo ya digamos que hago por este bien llevo 4 atributos y voy a ir por este trampa me han tendido una trampa básicamente las trampas son aquellas cartas que no coinciden con la carta de meta o puede ser también el comodín negro de dama esta también es una trampa este comodín no importa donde esté y no importa que carta esté ahí esa es una trampa en cambio la carta de comodín de color siempre va a compartir una característica este es un comodín el árbol es un comodín para un atributo mientras que la dama con el tigre es una trampa entonces ¿qué ocurre a continuación? bueno una cosa importante que en realidad aquí me equivoqué porque esta carta era de él es que las cartas que vamos revelando se van colocando junto a la pila del jugador que las reveló porque eso es importante porque en este caso fue este el jugador que tendió la trampa exitosa y eso va a tener una relevancia en los puntos que se van a repartir entonces ¿cómo se procede ahora? supongamos que el jugador acierta y no llega a revelar una trampa y logra coincidir con los 6 atributos que en este caso tiene 2, 3, 4, 5 y digamos que revela esta carta de acá porque tiene que revelarla superior ahí tiene 7 atributos coincidentes por lo tanto ha logrado la meta de la apuesta que hizo entonces en ese caso yo voy a obtener todas las gemas que hay en el pozo y las coloco en mi área de juego lo he hecho muy bien he obtenido las 3 gemas en este caso y como coincidí bien muy bien vas juntando más gemas ahora ¿qué ocurre si revelaste una trampa? digamos que revelaste esta trampa de acá y todavía no llegabas a la cantidad de atributos que te correspondía ahora si la trampa que acabas de revelar es de un oponente entonces lo que ocurrirá es que ese jugador va a recibir una gema del pozo en cambio si tú revelaste una trampa propia bueno en ese caso de ahí entonces digamos que este era el jugador que había hecho la puja mayor la gema del pozo no la va a recibir un oponente cualquiera sino que tú deberás entregarle del pozo una gema a un oponente a elección sin embargo es muy importante que ese oponente no puede tener 4 gemas ya ¿por qué? porque en este juego gana el jugador que consigue 4 gemas y por lo tanto tú con esta acción no puedes hacer ganar a un jugador un jugador debe ganar ya sea porque él puso una trampa exitosa o porque él logró la meta de revelar que le correspondía ahora en el extraño caso de que tú hayas revelado una trampa propia y ya todos los jugadores tienen 4 gemas entonces lo que ocurrirá es que tú vas a sacar una gema del pozo y la vas a colocar en la tesorería y vas a colocar dos gemas que tengas tú en el pozo una cosa que hay que tener en cuenta es que la fase de revelar no termina automáticamente cuando has revelado una trampa tú debes seguir revelando cartas hasta que ocurra alguna de estas situaciones en primer lugar y como es evidente si ya revelaste las cartas suficientes para cumplir con tu opuesta con respecto a la carta de meta entonces te llevas todas las fichas del pozo y entonces simplemente pasamos a la siguiente estación también puede ocurrir que revelas una carta propia y todos los jugadores tenían 4 gemas y entonces vas a mover una gema como ya dije del pozo a la tesorería y vas a tener que colocar dos gemas tuyas en el pozo lo otro que puede ocurrir es que tú no quieras revelar más cartas simplemente te rindes dices que no vas a revelar más piensas que no vas a lograr la meta y en ese caso tú le vas a tener que dar una gema propia a un oponente que nuevamente no tenga 4 gemas ya también puede ser que se acabe la fase revelar cuando ya se han revelado todas las cartas que los jugadores habían colocado en sus construcciones o se puede acabar cuando ya se acabaron todas las gemas que habían en el pozo porque bueno ya las repartiste porque te equivocaste un par de veces entonces cualquiera de estas situaciones que ocurra lo que ocurrirá es que vamos a comenzar una nueva estación en la cual vamos a hacer que el pozo nuevamente tenga 3 gemas cada jugador va a recuperar sus cartas porque los jugadores van a seguir con estas cartas hasta que se acaben las 4 cartas de puerta entonces ya ahí tenemos un poquito más de información con respecto a las cartas que tiene cada jugador en su mano evidentemente vamos a sacar esta carta y vamos a revelar una nueva carta de meta y vamos a jugar nuevamente ahora si ya hemos jugado 4 estaciones y nadie ha logrado alcanzar la victoria entonces y solo en ese caso vamos a barajar nuevamente las 4 cartas de puerta y todas estas cartas incluyendo las que habíamos retirado del juego y vamos a entregar nuevamente las cartas a los jugadores el juego como ya dije va a finalizar cuando un jugador consiga su quinta gema y en ese caso evidentemente ese jugador va a ser el ganador de la partida de trampas ahora como siempre cada una de las cartas de resumen nos dice que en cada estación vamos a colocar 3 gemas que tenemos una fase de construcción en la cual tú decides si construyes sus subastas luego cada un jugador va a ser una puja que es básicamente una apuesta y luego vamos a ir a la fase 3 de revelar hasta que se cumplan las condiciones para terminar la fase y nos dice perfectamente que con dos atributos coincidentes tenemos dos puntos de atributo con un atributo un punto si no coincidimos en nada es una trampa si es que es el comodín azul rojo es un atributo y si es el comodín de dama es una trampa en caso de que caigas en una trampa le vas a dar una gema del pozo al jugador cuya trampa revelaste si era una trampa tuya entonces le das una gema al jugador de elección que no tenga cuatro ya o sea que tenga tres o menos y como ya dije ese es el juego de trampas entonces hablemos de vuelvan que es un juego cooperativo de dos a cuatro jugadores entonces vuelvan es un juego cooperativo que se puede jugar de dos a cuatro jugadores el objetivo de este juego es que nosotros tratemos de colocar todas las cartas de pista en sus puertas correspondientes es decir acá los tigres rojos acá las damas rojas acá las damas azules y acá los tigres azules pero esto no es tan sencillo porque tú puedes ver las cartas de los demás jugadores y no las tuyas y sin embargo serás tú quien deberá colocar tus propias cartas en alguna de estas puertas y hacer una apuesta con respecto a qué carta que tú tienes en la mano representa qué rol y qué color además lo otro que tienes que tener en cuenta es que las cartas de comodín deben ser descartadas porque si las llegas a colocar en alguna de las puertas entonces vas a perder puntos de victoria entonces cómo funciona esto cada jugador va a recibir al principio de la partida una carta de puerta en secreto si son menos jugadores las cartas restantes de puerta se colocan de igual manera en la mesa porque evidentemente debe haber una puerta donde nosotros vayamos colocando nuestras cartas además el caso de que solamente haya dos jugadores entonces vamos a tener que remover una de estas cartas de comodín sin verlas no vamos a saber qué comodín sacamos y luego vamos a barajar todas estas cartas y vamos a entregar una determinada cantidad de cartas a cada jugador estos 5, 4 o 3 cartas con 2, 3 o 4 jugadores por lo tanto si somos dos jugadores cada jugador va a recibir 5 cartas 1, 2, 3, 4, 5 y cada jugador va a recibir una esquema de cada uno de estos colores blanco, azul, negro y rojo y como ya dije una puerta entonces tú puedes mirar tu puerta pero ninguna otra yo en este caso sabría que soy el tigre rojo pero no sabría que mi compañero es la dama azul ni tampoco sabría cuáles son estas dos puertas y el otro truco está en esto cuando yo tomo mis cartas las tomo así yo no tengo idea qué cartas tengo acá solamente mis compañeros pueden ver mis cartas evidentemente si hay más de dos jugadores yo voy a poder ver las cartas de él las cartas de él las cartas de él pero no las mías pero para fines prácticos las voy a colocar aquí boca arriba para que nosotros que no estamos jugando si las podamos ver entonces qué es lo que tú haces en tu turno en tu turno tú tienes tres opciones que puedes llevar a cabo las cuales están claramente indicadas aquí básicamente puedes jugar una gema que es aplicar el color especial de la gema según su color o puedes jugar una carta de pista que significa que tratas de coincidir una carta con su puerta correspondiente es decir por ejemplo yo debería colocar esta carta acá pero recordemos que yo no sé que esta es una dama azul ni tampoco sé que esa es la puerta de dama azul y finalmente lo otro que puedo hacer es descartar una carta de pista porque básicamente los comodines en este juego son malos y por lo tanto debemos descartarlos es más para yo hacer mi ejemplo voy a intercambiar esa carta de ahí para que ustedes vean un poquito mejor cómo es que se juega este juego entonces como ya dije una de las opciones que tienes en tu turno es jugar una carta de pista entonces digamos que yo soy el jugador de acá y decido usar esta la gema blanca que básicamente no significa no la azul intercambiar una de tus cartas con la de otro jugador como yo estoy viendo que este jugador de acá tiene un comodín y los comodines son muy peligrosos yo decido gastar mi gema negra y le digo ¿sabes qué? voy a tomar esta carta de aquí te la voy a colocar a ti y yo me llevo esta entonces cuando yo me la llevo ya sé que es este comodín y ahora este jugador pasa a verla y yo aprovecho a ver qué carta tenía ahí entonces le toca al otro jugador que digamos que decide descartar una carta que era una de las opciones y como bueno en realidad no porque cada uno descarta sus propias cartas le toca a este jugador que digamos que decide tal vez como este jugador tiene solamente cartas en este momento azul entonces dice voy a ocupar una pista de color y voy a usar la gema azul y te voy a decir ¿sabes qué? estas tres cartas que tú tienes son azules ya sé que esas cartas son azules sé que este es comodín y entonces esta es roja no sé qué otra característica tienen pero sé esa le toca a este entonces este jugador decide botar esta carta porque sabes que es comodín y la saca del juego bien le toca a ese jugador que digamos que decide dar una pista de personaje entonces yo llego gasto mi gema roja y le digo ¿sabes qué? estas tres cartas son tigres entonces por deducción yo ya sé que estas tres cartas son tigres azules y que esta es una dama roja sin embargo a él el pobre no le ha dado ni una información entonces ahora me toca a mí yo podría tratar de colocar alguna de estas cartas acá pero tengo que empezar a darle información aquí a mi amiga entonces yo podría tal vez utilizar mi gema roja que como ya dijimos es de personaje y le digo estas tres cartas son damas entonces yo llego y separo bueno como jugadora ya puedo reordenar mis cartas yo ya sé que las que tengo a este lado son damas y las que allá son tigres aunque todavía no sé su color entonces le toca a este jugador que sabe que tiene tres tigres azules y una dama roja pero él tiene la puerta de tigre rojo entonces eso no le conviene mucho y digamos que decide utilizar su gema blanca porque la gema blanca permite mirar una puerta entonces digamos que mirar esta puerta y que suerte le ha tocado un tigre azul eso significa que las próximas tres jugadas básicamente él va a tratar de colocar esas cartas ahí y ahora le toca a ese jugador de allá que digamos que como sabe que esas son damas y bueno no le dio mucha información del otro jugador ¿qué hago? bueno tal vez decido hacer lo mismo miremos qué puerta es la que hay acá y yo sé que esa es la dama roja básicamente este jugador sabe de estas dos puertas y este jugador sabe de estas dos puertas y cada jugador le queda solamente una gema lo que quiere decir que lo han hecho bastante mal hay que tratar de utilizar sus acciones de mejor manera y entonces este jugador tiene que darle alguna pista al jugador de allá sino ese jugador en realidad no lo va a lograr mucho y le da una pista de color y le dice que estas tres cartas son azules y entonces ella ya también puede deducir que estas tres cartas son azules esas no son azules porque no se las indicó estas tres cartas son damas esas no son damas porque ya se las indicó y básicamente ya tienen identificadas todas las cartas entonces en su turno este hace así en su turno ella lo hace ahí en su turno este lo hace aquí bueno cuando tú pones una carta muestras estoy poniendo un tigre azul entonces yo ya sé que esta es tigre azul yo ya sé que esta es dama roja perdón azul yo ya sé que esta es dama roja y por deducción entonces este es el tigre azul porque él vio esa carta esa carta de ahí y ya colocó esa entonces ahí me da información entonces en cada uno de los turnos cada jugador en su turno propio va tirando cartas y como yo deduzco que esa es la dama roja la tigre amarillada él deduce que el tigre rojo ahí y que deduce que el tigre rojo ahí y así es como uno va colocando las cartas ahora una vez que ya se han colocado todas las cartas o se han sacado cartas del juego vamos a revelar cada una de las puertas y las cartas que hay sobre ellas y básicamente evidentemente lo que nosotros queremos es hacer coincidir tanto el rol como el color en las puertas y lo que nosotros haremos luego será ver el resumen de la puntuación que nos dice que vamos a ganar un punto por cada pista jugada en la puerta correspondiente es decir en ese caso tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 porque tenemos 9 cartas en la puerta correspondiente vamos a ganar 2 puntos por cada gema que no hayamos usado entonces llevamos 9 10, 11 bien 11 puntos vamos a ganar 3 puntos por cada pista de comodín descartada 12, 13, 14 muy bien excelente y luego vamos a perder 4 puntos por cada pista jugada incorrectamente en una puerta que no corresponde ya sea por color o por rol y luego vamos a perder 4 puntos por cada pista jugada en una puerta incorrecta que bueno mi ejemplo fue muy burdo pero lo logré acá vamos a perder 5 puntos si es que una pista descartamos por ejemplo si yo hubiese descartado esta carta y esa carta no es comodín entonces eso me hace perder 5 puntos y por cada carta de pista de comodín que hayamos jugado en una puerta es decir si esta la pusimos por acá perdemos 6 puntos por eso los comodines son tan fatales entonces vamos a sumar y restar nuestros puntos de victoria y vamos a ver si ganamos o no de acuerdo a esta tabla acá básicamente si somos 2 jugadores y en este caso yo dije que teníamos 9, 10, 11 puntos creo que dije a ver veamos al tiro eran 9 10, 11 por las 2 gemas más 3 eran 14 puntos entonces en mi partida simulada como éramos 2 jugadores entonces muy bien muy buen rendimiento estás a punto de dominar el juego esa sería mi tabla para 2 jugadores mi tabla para 3 jugadores y mi tabla para 4 jugadores son tablas diferentes como ya ven es un juego cooperativo que tiene harto deducción y eso sería entonces vuelva y entonces en eso consisten los 6 juegos que están incluidos en esta edición de la dama y el tigre como siempre si este video te fue útil para entender las reglas de estos 6 juegos dale su me gusta al video compártelo suscríbete a mi canal activando esa campanita para enterarte cuando suba nuevos videos y nos vemos en un próximo episodio de jugando con Kety hasta la próxima ¡Gracias!